me traje la rambo viola y vamos a empezar la voy a arreglar el de balconector para la trailer y hacerle un jalecito para que se quede con el arcabonito so we're gonna put the truck inside and i'm gonna be working on it today y miren al jesus yo creo que está deteniendo la pared para que no se vaya a caer a mi hijo saluda puto traite un palo para ponerlo aquí no te vas a sentar o que? no se va a caer la pared tiene un 2x4 quiere algo grueso un 4x4 so dejes meto la troquita aquí está también la del jay candy hace pinche yonga que ya me cansé de verlo so vamos a meter esta como les digo también voy a amasizar esta madre y esto de aquí so we're gonna get that fix ahorita lo voy a hacer un jale tengo como un tipo plastiquito que lo voy a acomodar ya para que quede shida y vamos a darle es así costar pero ya la traje manejando la mañana so déjenme meto la troca y para que vayan guachando y Gracias por ver el video. 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 Y bien Jesús la va a pintar toda otra vez que quede brand new. We're going to do something different. It's going to stay black but with a little twist on the paint. A ver cómo queda y ahí hit the comments a ver si les va a gustar cuando esté lista, obvio, ¿verdad? Pero déjenme decirlo, ahí les va todavía más otros pinches cortesillos. We're going to do something different. A ver, a ver, one more try. Vamos a huachar, a ver. Saca esa la verga para adentro. Ahí está. Ahí está. Ah, para el puro chingazo. Ya no más. Voy a sacar las medidas. De dónde van los tornillos. Y que se arme la mazaca. Y que se arme la mazaca. Y que se arme la mazaca. Ahí está. I don't ever slow up, no I don't take s***. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take s***. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind the fake exterior. You're inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last and to believe. So, how do you see, guys? There's this mother. It's going to stay. Now I'm going to make a round around here. A little cut on the bottom, like right here. So I can slide the wire. And I'll put a grommet on it. I should have one here brand new. And my tiny, guys. So we're going to be installing that. Y, vamos a seguir dando. A ver, voy a prepararla. So, watch it. Ahí quedó. Exactamente así. Lo vamos a dejar. Yo sé que a lo mejor no se mira muy acá, que digamos. Pero, es mejor que al pin choyote que trae ahí. Ya nomás voy a buscar pintura negra. Le damos una pasadilla. Nada para que se mire limpiecito. Porque están plásticos. Están todos marcados. Los he marcado yo con el tiempo. Y, cierro. A ponerlo. A cablear. Ahorita voy a revisar bien que los conectores estén al chingazo. Todo esté jalando bien. Frenos. Este. Direccionales y todo. Eso va a ser la mayoría. Que todo esté jalando bien. Para después no estar quitando y poniendo. Porque también es de chinga. So. A ver cómo se va a quedar la Rumblebee. También cuando esté pintadita. Ya la quiero ver. Ahorita le voy a hablar también a este vato. El que vino a hacerme el presupuesto del. De la. Del interior. Porque también necesitamos hacerle ya todos los asientos. Les digo. Están bien. Están cuidaditos y todo. Pero si quiero que tengan. Su Rumblebee. Y también quiero que tengan otro diseño. Obvio. Para que se mire más coquetona. Y. Y aquí queda esta madre lista para los shows. Y no para meterla a los shows. Sino para que jale la troca. Y pues obvio que se mire bien. Cuando va uno llegando. ¿Verdad? Ese es el. Es el chiste. So. Déjenme. Les sigo avanzando. Y ahorita les voy enseñando. Conforme voy dándole. Ok. Watch out mi gente. Ya que les digo siempre. Que nunca puedo terminar mis trabajos. Porque es una cosa o es otra. Pues. Vale no es. So. We got this. What? Two thousand. Ten. Two thousand. Fourteen. Toyota Tacoma. La neta. El vato que se aventó este jale. Yo sé que pues. Todos cometemos errores. Y de repente. Pues si la regamos. Yo la rego un chingo. Para que digo que no. No. Pero se pasó de verdad. Watch it no man. Y por si necesitan más RCA. Se tiene como otros cinco pies de RCA. Que la neta. No sé por qué. Las corrió. Junto con el power wire. Trae un pinche sonido. En el radio. Obvio. En las bocinas. Que se oye todo el motor. Y esas madres estaban haciendo melt. So. Vamos a quitar todo. We're gonna get everything mostly out. Especially on the fourth channel. Rewired it. Y luego oye. Pues que tan caro sale. La neta. Comprar unos pinches conectores. Que para nosotros nos salen en centavos. Y cobrárselos al cliente. No hay pedo. Si quieres a cinco dólares cada uno. Pases de verga carnal. Echale poquita más ganas cabrón. Pero bueno. So vamos. Que amigo. Te gusta. Pues vamos a sacar. Hay que sacar el asiento. Y este. Pues hay que arreglar este pedo. Ni pedo. Ni pedo. Dijo el tapado. So déjenme desarmo esta madre. Y le seguimos ahorita. El final. Les voy enseñando como lo voy haciendo. Espérenme poquio. Watchense eso. Aquí ya. Tenemos un desmadre. Pinche RCA. Está larga esa madre. So ya vamos a quitar el radio. That's a nice radio. It's a pioneer. Está chida. So. Este es el ampli. Little amp. ¿Por qué agarraron el ground? De aquí. Who knows. Cuando hay adentro. There's a perfect ground. Right there. But anyways. Aquí le estamos siguiendo. Esto. Déjenme. Hago esta madre. Because we need a rerun. Brand new. RCA's. Como pueden ver. Shorter too. So they're not that. Lengthy. But. Let me still get on it. Porque ya. Miren nomás. Que desmadre tengo. Todo este pinche cable. Mi compa. Gastó más en cable. Que lo que cobró de seguro. Entonces déjenme. Les digo esta chingadera. Monest es. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games. But instead of say. Something autological. Something that is typical. Rub it on it. Watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible. But they're always possible. If you just believe. You could be so remarkable. Thoughts in my head. A collage and they spread. I'll be great one day. Goin' off of my meds. No I'm not givin' up. No I'm not givin' in. I will ma- Miquel. Oooooooo My. Girl. Watchen mis pantoflitas Casi nada me sorprende Pero neta que hay veces que si nos pasamos de vergas Y por eso hay gente que no confía en nosotros Pero watchen Neta este compa que dice esta instalación Ay no se porque dice que es instalador el vergas Le puso cable de bocina delgadito De pinche como 18, 20 O más de otra la verga Como subwoofer wire Man es neta neta Tanto pinche cable que desperdicio Como 30 metros O como 3 metros 6 pies De más de cable Para completarse si le faltaba más Me hubiera dicho si le hubiera regalado el pinche cable Ahora tengo que desarmar todo Porque pues no Si no se lo puedo dejar a este morro Sobre él me lo hago y pues volvemos Eh giren, 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 giren Ahí se hizo Se hizo lo que se pudo Con lo que traía el chaval La neta El 4 channel amp Pues si está jalando Pero el base amp No valió verga So Ahorita que venga Either he repase Or Ya no base So that's up to him Pero por lo pronto Lo que nos quedado Ya se arreglo Porque no se oía Un lado de la troca Ya todo eso está Al 100 Good grounds Good everything Good RCA Main thing Y el que se usa aquí Sentado Break time papi Tired as fuck No hacen nada en todo el día Bah Bah Chivalta Pero ahí andamos Ya miraron un poquito más o menos De lo que hago yo Con lo del audio Y el video que salió Este anterior Me agarraron Acabando un pinche Y comió un bien loco Con madres So hoy andamos Mi gente Aquí lo vamos a terminar Déjenme la ayuda A este simio Porque Ya que voy a armar Esa troca Ahorita me voy a ir El Subaru Me voy a ir en esa madre Porque ya vamos a dejar Aquí la Rambo B Que hay que desarmarla Para que acá Mi camote Ah no Digo mi compa Perdón Ah cabrón Brincos y eras Mi camotón Este ya empieza A trabajar en ella En cuanto se acabe Esta madre He's going to get it Painted before Bueno I mean He's going to paint it After Or After he's done With this one And once I leave Once I come back It's going to have to be Painted Algo así En fin Ahí andamos Muchas gracias por el apoyo Like and subscribe Si se las saben Saluda perro Vamos cante Ahí andamos Echenle chingazos T Gracias.